Entre ocho mil millones no sé cómo te encontré No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe Qué bonita que es la vida cuando estás aquí dormido a mi lado Me perdí entre mil planetas y en el tuyo aterricé Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé Tanto tiempo en blanco y negro pero ahora solo veo colores Y yo siempre Te imaginaba Así como eres tú te imaginaba Aunque te vean hermosa maquillada Estás mal guapa y sin levantada Te imaginaba Desayunando besos en la cama Despertando a tu lado cada mañana Y si peleamos que sea con la almohada Como te imaginaba Hablamos de nuestros sueños yo te quiero ver brillar Yo prometo ser tu compra en cielo azul y en tempestad Contigo quiero crecer de ti yo quiero aprender Y ahora que el momento es de los dos Que apaguen la luna Quedemos oscuras Me quedo contigo Me quedo contigo Te imaginaba Así como eres tú te imaginaba Y aunque te vean hermosa maquillada Estás mal guapa recién levantada Te imaginaba Te imaginaba Desayunando besos en la cama Despertando a tu lado cada mañana Y si peleamos que sea con la almohada Perdí la fe